Enrique Alfaro acudió al municipio de Tapalpa para supervisar los avances de obras como el hospital regional, centros de salud, rehabilitación de escuelas, acciones para el abasto de agua e infraestructura carretera, así como entregar apoyos sociales. Sobre la calle Ayuntamiento en el barrio de la Casa Blanca, el gobernador dio el banderazo de arranque a los trabajos de reconstrucción de esa vialidad con una inversión de 24 millones de pesos, que será ejecutada en dos etapas e incluye la sustitución de redes de agua potable y alcantarillado. Así mismo realizó un recorrido de supervisión en la obra del hospital regional, que se construye en el municipio, donde las primeras etapas invierten más de 34 millones de pesos. Este nosocomio será concluido en 2021.